Roma, Italia, el portugués Cristiano Ronaldo, que fichó este martes por el Juventus procedente del Real Madrid, llevará el número 7 del equipo turinés, un dorsal que en la última temporada pertenecía al colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Lea también, oficial, Cristiano Ronaldo nuevo jugador de la Juventus el Juventus, que pagó 112 millones de euros al Real Madrid para fichar a Ronaldo, anunció la llegada del portugués en su página web con una escrita, Crisiete Tiano, en la que el número 7 sustituye la letra, S. El anuncio del Juventus sugiere que Ronaldo llevará el dorsal con el que hizo historia primero en el Manchester United y luego en el Real Madrid, con el que conquistó cuatro ligas de campeones y otros tantos balones de oro, entre los 49 trofeos conseguidos. Aficionados de la Juventus mostrando la camiseta que vestirá Cristiano Ronaldo, AFP así, Cuadrado perderá el número 7 que llevó en las últimas dos temporadas y podría volver al dorsal 16 con el que se estrenó en el curso 2015 a 15 en el Juventus. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol Juventus Cristiano Ronaldo llevará número 7 Serie A.